Bueno, me regaló el piscador hace un momento este racimito de uva y la verdad que está bien dulce, muy dulce de cavernet, que es la variedad. Pero voy a dejar que los expertos me lo platiquen mejor. Lucero Rendón, que pues ella es guía de turismo y sobre todo muy apegada a lo que es la actividad del enólogo, ¿verdad? Y Adrián Sánchez, que es historiador aquí de Parras de la Fuente. A ver, esta variedad, ¿para qué sirve? Para lo que son vinos tintos, entre varietales y mezclas, cavernet, suña. ¿Así chiquita? Sí, claro, subavitis vinífera, muy pequeña para conservacos entrado de glucosa. Muy dulce, ¿verdad? Muy dulce. A ver, Adrián, ¿desde cuándo comenzó el cultivo de la vida aquí en Parras? Bueno, los documentos más antiguos nos sitúan en 1597, cuando el rey de España, Felipe II, otorga una merced de tierras para que establezcan estos viñedos. A partir de ese momento se considera el establecimiento de la hacienda de San Lorenzo, por don Lorenzo García. Y es a través de más de 415 años que se sigue elaborando vino en esta hacienda, y que su producción o su forma de elaboración se ha diseminado por todo el pueblo. Entonces es muy común que también en el pueblo existan familias que elaboran el vino, pero sin duda Casa Madero es nuestro ícono de la vinicultura. Estamos en plena temporada de la cosecha, en la molienda. A ver, háblame un poquito de lo que es el proceso de la uva y el proceso del vino. Bueno, el proceso inicia a mediados del mes de julio, terminará hacia principios de septiembre, y los piscadores, que es como se les llama a las personas que recolectan la uva, dependiendo de la varietal, irán recolectándola ya sea muy temprano por la mañana o a estas horas. Se depositará en un contenedor donde se despalilla, la idea es que después solamente quede la pura valla, y todo esto quede en otro lugar. Una vez con las puras vallas, pasará a una prensa, donde será precisamente hecha la molienda, y ahí tendrán mucho cuidado de no exprimir la semilla de la uva, porque si se exprimiera, pues dañaría el mosto, que es como se le llama al jugo. De ahí pasará a unos tanques donde se va a fermentar, dependiendo del vino que sea, blanco, rosado o tinto, se hará un proceso distinto. Recordaremos que el vino tinto le da el color precisamente a la cáscara y fermentará con todo y cáscara, y habrá unos rotofermentadores, que es como se le llama, a unos contenedores donde están girando, para que el mosto se esté integrando completamente y sea más íntegro el sabor, el olor y el color. Después de ahí, saldrá a barricas, donde permanecerá largos meses para su maduración, salvo algunos vinos que tiene, por ejemplo, Casa Madero, donde son vinos jóvenes y que una vez que termine el proceso de fermentación, van para su envasado. Así es. Yo sé que, por ejemplo, para degustar un vino, pues se pone en juego todos los sentidos, Lucero, ¿no? Lo que es la vista, a ver, explícame un poquito. Lo que es la vista, el gusto, el olfato, para lo que son diferentes, cata sobre lo que son los vinos. Sí, porque, por ejemplo, cuando tenemos una copa, pues inmediatamente hay que oler, ¿verdad? Es importante eso, el olor. Si huele mal la oxidación, pues ese vino no está bueno, ¿no? Este, la otra es visualizarlo, ¿no? Si, por ejemplo, se forman burbujas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo sé? Es un vino en mal estado. En mal estado, ¿verdad? Y luego, bueno, a degustarlo, porque, pues los catadores lo hacen únicamente así con el paladar, ¿verdad? El paladar, claro, hay que pasar el vino, sobre todo el paladar, y checar lo que es el grado de acidez, de amargura. Por ejemplo, la acidez que se marca a los costados del paladar, es como se hace la catación en el gusto. Hay mitos, sobre todo, en torno a lo que es el vino. Pues hemos escuchado mucho que es bueno, que para el corazón. A ver, explíquenme, ¿quién me lo dice? Bueno, para empezar, tiene una gran cantidad de antioxidantes, y eso sí está científicamente comprobado. Entonces, es muy recomendable para mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Pero lo más importante es la cantidad de vino que se toma. O sea, los médicos le recomiendan tal vez una copa al día, pero no es lo mismo tomarte el sábado las copas de toda la semana. Entonces, aun y cuando es muy saludable, sí es muy necesario saber cómo es y cuál debe ser el consumo que nosotros podemos tener, y nuestra ingesta que podemos nosotros tener. Así es. Bueno, hay mucho que hablar en torno a la historia del vino, en torno a lo que es su producción propiamente, y pues hemos estado aquí en Barras de la Fuente disfrutando de lo que es la cosecha y la fiesta de la vendimia, que pues vamos a seguir más, con más, aquí en nuestro programa. Les agradezco mucho, Lucero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. No queremos dejar pasar la oportunidad para invitar a toda su teleaudiencia, para que vengan a Parras, para que conozcan esta rica tradición, y para que sepan que en Parras, y en particular en la Casa Madero y la Hacienda de San Lorenzo, es testigo de los hechos más importantes de la historia de nuestro país. Así es, porque bueno, de aquí salió el abuelo del padre de la democracia, Francisco Ignacio Madero, ¿verdad? Don Evaristo Madero, que primero fue don Lorenzo, y luego ya siguió don Evaristo, ¿verdad? Y así vino, ¿verdad? Así es. Bueno, hay mucho, es lo que digo, hay mucho de qué hablar, les agradezco, y voy a continuar mostrando más de Parras de la Fuente, Coahuila, pueblo mágico de México.